Vamos a bailar la cumbia, sabrosa, ahí va Una vez más el famoso cosmo fácil al loco de corazón Que venga la cumbia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Venga lo sabroso y dice Ahí va Estamos ya para Y otra organización más queridos La gente de San Gaspar 100% fascinador con su coraza Ajá, ajá Vamos córrele con sabor La organización Chico Sensación Y otra estrella España César Acero David y Viejao Ese bonsai Toda la gente que nos acompaña La comitiva de la Lidia Tierra Hernández ¿Cómo se baila la cumbia? Estrellas de la Salsa Fuera Pachuquita Parcos, Negro, Valle Siempre Dinastía Perea Que vengan las trompetas Sabrosas, sabrosas Y seis Y seis Hasta que se quemen las bocinas Con ritmo Vamos a sentir el sabor Organización Irmandad Sonidera Para mi compadre Foradina Ciego Lines ¿Cómo se llama? Grupo Cadencia Los nuevos de la cumbia Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Que vengan los tambores Sabrosos Bueno ritmo Allá Bueno tambores sabrosos Esta noche Grupo Míquez Sí señor César Azona DJ Y sonido fascinación Peñote los baños Allá Allá Toda la banda de Tuluquita la bella Esta noche presenta AEP La organización Como dice Ya llegó fiesta matancera DJ Cabos Irmandad Sonidera.com Allá Inalcanzables La Gómez Plus A la serie Del máster de la serie Richard y el Buki El negro y el famoso Richard Ahí va Ahí va Sabrosa Que vengan los amores De la cumbia Para publicidades Uno Bix Fuera Panicomanía Barrio 13 La Gómez Plus Polis 13 ¿Para quién? Esta para fiesta matancera Sí señor Sabrosa No manches Escribes igual que yo Cabrón Que dice Llegó mi ahijado Al que no lo conozca A Tarasquillo presente Fascinando con el corazón Esta noche Sí señor Allá De parte de Arrasco ¿Cómo se llama? Música nueva Música nueva Sabrosa Escúchalo Oye que sabor Para la chiquita Mari Que nos acompaña Y arriba Que dice Todos los días forever Esta noche Ahí va Aquelita Yemayay Coro Bebel Loco Carnalitos JR Cristalitos Donzay Que bonita grabación dedicada esta noche De lo nuevo De la música De sonido Fascinación Para la banda Que hoy nos acompaña En este programa Bienvenidos señores Vamos arrancando Con la Música nueva Música nueva